Mito Callo, Margarita de León. ¿Quieres saber cómo consigue empleo si está fuera de Canadá? Margarita de León, mira, el empleo aquí en Canadá es muy fácil de buscar ofertas de empleo. Es muy fácil y hay miles de ofertas de empleo, Margarita. El problema no es ese, Margarita. El problema no es el empleo. El problema no es que llegues a encontrar a alguien que pede trabajo. Margarita, te quiero decir que al día de hoy casi todas las empresas canadienses buscan trabajadores. Nuestra empresa, un servidor, no apenas estamos buscando a otras personas que nos ayuden. ¿Por qué? Porque no hay gente para trabajar acá. No hay gente para cortar cabello. No hay. Simplemente, Margarita, sí, no busquemos el problema. El problema no es ese, Margarita. Dicen, ah, pero yo aquí estoy. Yo me voy para Canadá. Quiero trabajar o que sea cortando cabello. No, no, no. A ver, espere, espere, espere. El gobierno no le va a dar un permiso de trabajo a un extranjero. ¿Por qué? Porque la prioridad es cubrir a los canadienses que reciben, los que están hasta desempleados, un cheque mensual. Entonces, empresa que corta cabello, empresa que está haciendo construcción. Pruébeme que usted hace un estudio en la área en la cual ningún canadiense está apto para trabajar. Ay, señor Hernández, es un estudio. Y probar que por qué contrató un extranjero y no un canadiense. No. ¿Cuánto tengo que pagar por eso? Al gobierno mil dólares. Oiga, Margarita León no ha entrado y estoy gastando mil dólares. ¿En cuánto tiempo? No, pues en ocho, diez meses. No, señor Hernández, ya para qué, Margarita, ya la quiero. Ya no. Entonces, Margarita, el problema es que encuentres un empleador que te rápidamente te da una LMEA o un tratado libre de comercio con un buen salario para que vengas a venir, Margarita. Mucha suerte.